Muy buenas gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez estamos en Pokémon Platino Dual Lock en la parte 2 Y nada, si veis que se ve diferente el juego es porque he tenido que volverme a pasar desde el principio Todo, todo, bueno, todo, vamos a ver, tampoco hicimos gran cosa Porque se me quedaba pillado todo el rato el otro de Semu, he tenido que volver a cambiarme de... De Semu es el emulador, pues me he tenido que poner uno más nuevo, como más actualizado Porque no me funcionaba, no me funcionaba, se me quedaba pillado y todo y lo tenía que volver a hacer Menos mal que solo se me quedaba pillado al principio y así por lo menos no he tenido que avanzar mucho Por eso, lo veréis diferente, pero bueno, estamos aquí hablando con la mamá porque vamos a dejar el instituto, vamos a dejarlo todo Para irnos a capturar putos Pokémon, nada, si, di que si, con 12 añitos, con 12 añitos yo le digo a mi madre que me voy a capturar Pokémon por ahí Y me dice, venga chicos, vete a la escuela que te pego, que te pego, eh, que te pego Y nada, pues eso, nos vamos a ir de casa con 12 añitos Si os estáis preguntando por los Pokémon, Chinchar y Starly están al mismo nivel Los he vuelto a capturar a Starly al mismo nivel Y Chinchar pues tiene el mismo nivel también, está al nivel 6, casi al 7 Y nada, vamos a ver Arturo y Conan, ahí, y vamos a ver ahora porque tenemos que capturar el primer Pokémon de la ruta, 202 Porque ayer no pudimos, porque no nos dejaba Pero bueno, vamos a ver, conociendo a mi chico probablemente tal, 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 tal Vamos allá Vámonos a la aventura, dejamos a la mamá ahí tirada Nosotros con 12 añitos nos vamos de aventura Nada, vamos a ver, porque tengo ganas, tengo ganas Vamos a ver, en el que no nos salga un Pokémon Nada, sale Pokémon Vamos a ver Venga, rapidito Rapidito Eh, no sé si... No, no me voy a reír Voy a huir y ya está, no me apetece estar peleando Ahora subo al nivel 7 a Chinchar Y bueno, os quería decir de primeras antes he mirado A qué nivel está el Pokémon más alto de... De... Roco, creo que se llama Roco El de Ciudad Pirita Sé que el padre se llama Acerón Creo que es Roco, sí Bueno, eh, tiene un Cranny 2 al nivel 14 Que es el máximo Y después tiene un Onix Y un, eh, Yudut al nivel 12 Así que no puedo pasar ninguno de mis Pokémon A más del nivel 14 Si me lo paso, pues ya lo sabéis No lo puedo usar en el gimnasio Y eso sería una gran... Jodienda Ayer usé solo una Pokéball para capturar a Starly Pero esta vez he tenido que utilizar dos No sé por qué, no sé por qué O sea, hoy ha fastidio más Voy a quitar el ratón de aquí para que no lo tengáis que ver Y vamos a ver Qué nos dice Maya Que nos tiene que dar 5 Pokéball Eh... 5 Pokéball más las 3 que tengo 8 Me siento orgulloso de saber matemáticas Y nada, vamos a ver Aún no te han enseñado cómo se captura un Pokémon Voy a enseñártelo ahora Observa Lo... Lo que hago ¿Vale? Sí Vamos a esperar a ver cómo lo hace Vamos a pasarlo hasta rápido No me apetece verlo otra vez Porque antes aquí justo se me ha quedado pillado Esto de que nos haya quedado pillado aquí Es buena Bueno Es... Sí Es buena señal Así que vamos a ver Jijijiji 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 De primeras a Conan Conan, Conan, Conan Como el intentivo de Conan, ¿no? Sí No como, eh... Conan el Bárbaro Vamos a ver Primer... Primer Pokémon de ruta Es... Vamos, vamos, vamos Vale, vale Como ya tengo un Starly Puedo volver a... Eh... Intentarlo Vamos a ver Tenéis las reglas aquí abajo Así que... Vamos a ver Escapate sin problemas Vamos a ver Venga Venga Un Simps Un Bidu Vamos, vamos, vamos Vivo Pokémon de ruta Joder Como sabéis Eh... Bueno No lo he dicho Si me toca un Bidu Va a ser Pokémon Support O sea que... A ver A ver ¿Por qué no puedo escapar? Vamos a ver Déjame escapar Bueno Eh... Bidu le voy a usar de... De Pokémon Support Y... Seguramente queda Singps igual Porque Luxray No aprende una mierda De ataques Y... Pues... Solo aprende Colmillo, Rayo y Chispa Y dime tú Nada Pues un Bidu De primer Pokémon de ruta Vámonos Venga Pues Pokémon Support Alcantó Vámonos Vamos a capturarle Venga Placaje Va a ser Pues eso Si me encuentro en apuro Pues va a ser el primer Pokémon Que saque Para... Pues echarlo al fuego Como se diría Nada Eh... Placaje A nivel 5 Conan Aprende ataque rápido Así que... Estoy deseando De que lo aprenda ya Vamos a tirarle una Pokéball Y vamos allá Ocho Pokéballs Vamos a ver Uno Dos Tres Vale Perfecto Vámonos ¿Cómo le ponemos de nombre? A ver Un Pokémon Support Alguno de Dragon Ball Que sea Support No sé Jamcha Jamcha O sea En la saga de los Saiyans Lo tiran ahí Como si fuera una mierda Contra los Saibaman Y lo dejan que se muera ahí Solo Que le exploten el pechamen Y después encima lloran Como diciendo Vamos a... Vamos a hacer el paripé Como que Nosotros no hemos querido que muriera Pero en realidad sí Pero bueno Vamos a ver Fin Jamcha Vámonos Vamos a curar a los Pokémon No me gustaría que pasara nada malo Vámonos para abajo Y creo que voy a quitar el ratón De la grabación O sea Allí en En Gaptasea Studio Hay una opción para quitar el ratón Que no se vea Es que creo que queda muy feo ahí Que se vea el ratón Lo primero Que vamos a hacer en Ciudad Juveleo Pues será curarnos Darle el paquete Y me acuerdo que había dos entrenadores Con dos Abras Subimos muchísimo nivel con ellos Así que vamos a Luchar contra ellos Y... ¿Qué más? ¿Qué más? El paquete Y después... ¡Ah, sí! Tenemos que hablar con tres payasos Si os acordáis Que después con tres tickets Que nos dan Nos sirven para Conseguir un reloj Un reloj que Tiene varias funciones Pero al principio Solo tiene la de Ver cuánto Pokémon tienes Bueno, tu equipo Pokémon Y... Cosas así Y la hora y todo eso Pero bueno Vamos a luchar contra el primer Joder, tú No he puesto en silencio El móvil Vamos a ver Yo soy entrenador Vamos a ver ¿Cómo se llama? El primer entrenador Con el que nos enfrentamos Vamos a ver Joven Rich Y bueno El primero fue ayer Contra Pacheco Pero bueno Vamos a ver Starling nivel 5 Nivel 5 Poco se habla Vamos a ver Vamos a cambiar ya De Pokémon Arturo Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Porque no sé Qué pasará Tengo aquí Google abierto Por si acaso Tenemos que mirar algo Porque nunca se sabe Nunca se sabe Vamos a ver Arañazo Ataque rápido Voy a tener que ir a curar Porque que Al principio Siendo los Pokémon Tan bajos de nivel Y todo eso Pues Sí Voy a tener que ir a curar Ahora Vamos a ver Arañazo Perfecto Arañazo No sé por qué Algunas veces Soy más rápido que él No lo entiendo Es una cosa Que no entiendo De este juego Porque hay algunas veces Que soy más rápido Otras veces Que él es más rápido Y utilizando el mismo ataque Puedo llegar a entender Que hay algunos ataques Que te hagan más rápido Como velocidad de extremo O ataque rápido Pero no lo entiendo No lo entiendo Creo que con este Le matamos No Vale No me quiero arriesgar O sea Voy a ir a curar A mi Pokémon Creo que Ya llevamos 8 minutos Nada mal Antes se me pasaba El tiempo volando Cuando grababa En el segundo canal Se me pasaba Volando En Pokémon negro Que al final No lo acabé de grabar Porque no sé No me apetecía No lo veía mucha gente ahí Porque como el canal Era muy pequeño Pues nada No lo veía mucha gente Pero bueno Nos vamos a poner aquí A recordar cositas Vamos a ir corriendo A curar a mi Pokémon Nivel 4 Hostia Antes contra el Starling De nivel 4 No me ha dejado huir Vamos a ver Vamos a ver Conan Nivel 3 Casi nivel 4 Ya Uy Vale Sin problemas Vámonos Voy a curarme Y seguimos Para arriba Creo que hoy Nos va a dar tiempo A hablar con Nos va a dar tiempo A hablar con Pacheco Para darle el paquete Y que nos dé el mapa Conseguir Lo de los payasos Y no mucha cosa más Creo Con eso ya estaríamos Completos por el episodio de hoy Así que vamos a ello Que tengo ganas Ya Tengo ganas Ya De que empiece Los combates serios O sea Ponerme en En feeling Ahí Vamos allá Vale A ver Que Pokémon nos sale Un Bidoof Bueno No pasa nada Espero que se me esté oyendo bien A ver Si voy grabando eso Si está en rojo la capturadora Así que puta madre Huir Y vamos con el siguiente Entrenador A ver Subimos Subimos Perfecto No me toca contra ningún Pokémon Y vamos a ver Porque En teoría Nivel 7 8 Chinchar Aprende Ascuas Y Stanley A nivel 5 Si que si Aprende Ataque rápido Así que Estoy deseando De que lo aprenda Así que Lo que voy a hacer Es cambiar Directamente Para que los dos Se lleven experiencia Y para el siguiente episodio Pues levelearé Hasta el nivel Uff No puedo levelear mucho Porque después hay un montón De entrenadores A los que me tengo que enfrentar Y no sé No sé Tengo que mirarlo eso Porque tampoco me puedo pasar Así que Ya veremos Ya veremos Creo que voy a llegar A Ciudad Pirita Y me voy a hinchar Después a levelear Hasta el nivel Pues 14 A cada Pokémon Y veremos Veremos a ver Porque Uff Va a ser durito Va a ser durito Porque Chinchar Es verdad que Aprende Megapuño O algo de eso Ultrapuño Al evolucionar Claro Al evolucionar Que es al nivel 14 Al nivel 14 No Era al nivel 16 Si Era al nivel 16 Así que No vamos a poder hacer mucho Vamos a ver Me vas a Me vas a hacer Me vas a hacer Ir a curar Ahora O sea Me vas a hacer Ir a curar De verdad Ah Claro Ya sé lo que ha hecho Ha utilizado Seguro Gruñido No me he enterado Pero seguro Que he usado Gruñido A ver Cuanto llevamos Para que no dure mucho Vale Sube al nivel 4 Yo subo al nivel 7 Así que Vamos a ver Ascua Lo que no me gusta De estos juegos antiguos Bueno Antiguos Entre comillas Es que cada vez que tenía La vida baja Pues estaba todo Todo el rato Y te ponía la cabeza Como un bombo Y por eso No me gusta Vamos a ver Vamos al centro Pokémon Nos curamos Y volvemos Al combate A ver Empezado Pues 11 minutitos Llevamos Perfecto Así que nos da tiempo Nos da tiempo De sobra Así que no os preocupéis Vamos a ver Que se ocurren los Pokémon bien Quiero que por lo menos Hoy llegue Llegué al nivel 5 Starly Y 8 Creo que mínimo Hoy sería Chinchar No sé Vamos a ver Lo metemos por aquí Vale Nos toca A ver Bidouf Nivel 3 Perfecto Eso que podemos Escapar Perfectamente Y nada Que más comentarios Comentaros Estoy grabando Esto Seguidamente O sea Un capítulo Detrás de otro Hoy solo grabaré uno Al igual que ayer Y Y si Lo tengo que ir grabando Porque durante la semana Sabéis que solo puedo editar No puedo grabar Ya Por tema de exámenes Y todo Me da tiempo solo A editarlos Porque si tuviera que grabar Y editar Pues hay muchas veces Que no me da tiempo A grabar Y por eso Tengo que grabar solo Los fines de semana A ver Bolsano En Huir Perfecto Y vamos al siguiente combate Que ¿Quién tenía este? Hostia No me acuerdo No me acuerdo Es que Hay algunos combates Que me acuerdo Que Pokémon tienen De los De la última vez que jugué Tiene un Burmy Eso Eso Este Pokémon Que es tipo planta Y no lo vamos a cargar Pero En menos que canta Un gallo Con Arturo Vamos allá Venga Vale Creo que a partir Del siguiente episodio Me va a poner un cronómetro Aquí El móvil o algo Para saber exactamente Cuanto llevo de tiempo Mejor A ver Vamos Crítico Vamos Crítico Perfecto Vamos Crítico bien sanete Vamos Nivel 5 Dime que sí Ataque rápido Digo A ver si voy a quedar Ahora mal Y no aprende Ataque rápido Pero bueno Está a puntito De subir a nivel 8 Así que Genial Songo gana 80 pavos Y vamos Para allá A ver Este me acuerdo Que no quería Combatir Te decía Tonterías Tal Vale Y ahora vamos a coger Eso que hay ahí Vale Poción Perfecto La primera poción En este juego Creo que es Difícil Pero difícil Conseguir pociones Un Sings Me hubiera venido Muy bien La verdad Al final Como support Y después más adelante Como no support Porque es ahí que Bueno Hay uno que es Mananti Uno de los Uno de Un gimnasio Vale De más adelante En ciudad Pradera Creo que es Que tiene un llárdol Si nos hubiera venido Genial Porque es tipo Volad Agua Y después tiene un Quagsire Que es tipo Tierra Agua Que para ese No nos hubiera venido bien Porque No hubiera tenido Efecto Así que Bueno No se ha cortado Ni una vez En esta grabación No se ha quedado Pillado Ah Es verdad Aquí está ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Hombre misterioso ¿Cómo es posible? Me habéis Desmascarado Como miembro De la policía internacional Y no hemos dicho nada O sea Este era ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dime cómo te llamas Que no me acuerdo Que tengo la punta de la lengua Eh Joder Me llamo Ah no No Hanson Eso Mi nombre en clave Hanson Es verdad Se llamaba Hanson Sí exacto Está feo coger Lo que no es nuestro Tal Vale Vamos a ir a curarnos Y vamos directamente A darle el paquete Y cogemos lo de Eh Eh Lo de los payasos Esto un Pokémon diamante Y perla No tienes a Hanson Eso es cierto Estás tú solo Eh Pero ahora sí Cada vez que hacías algo Relacionado con el Con el Team Galaxia Creo que se llamaba así Eh Aparecía este Antes no Antes ibas a tu bola Y nadie te decía nada Pero bueno Vamos a ver Tal Tengo que ir a hablar aquí A la escuela El Dojo Pokémon Hablar con Pacheco Que está dentro Y le tengo que dar el paquete Que viene con dos mapas Y uno es para mí Y nada Menos mal que no se lo queda Y lo vende Menos mal que no se le ocurre eso No es muy listo No es muy listo El Pacheco No es muy listo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver Vale Dame unos segundos Perfecto Vamos a ver que se cubren bien Creo que voy a subir de nivel Para el siguiente episodio A mi Starly Por lo menos a nivel 7 Y a Chinchar Y a Chinchar Le voy a dejar Le voy a dejar al nivel 10 Porque es que no me quiero Arriesgar No me acuerdo a que nivel No me acuerdo a que nivel Estaba el piplo De Pacheco No me acuerdo Bueno Está aquí Tenemos una Pokébola Ahí al lado Eh Songo Tú también has venido a estudiar Pues yo ya me he adelantado Ya me sé todo lo que viene En la pizarra Porque como entrenador Tengo que saber cosas Para mis Pokémon No resulten heridos En combate ¿No? Y dime Songo ¿Qué te trae a ti Por aquí? ¿Tienes algo para mí? Sí Le doy el paquete Me dice que hay dos mapas dentro Y nada Me da un mapa Y perfecto Y vamos a hacer ahora Lo de los payasos Eh Creo que llevamos 16 minutitos Por ahí Sí No pasa No tiempo Su gimnasio será perfecto Para entrenar a mis Pokémon Más nuevos Si hago así Seré Si sigo así Seré el mejor entrenador De todos los tiempos Nos vemos Chao ¿Vale? Se va Vamos a coger lo que hay aquí Y vamos adelante A ver Ataque Perfecto Esta mierdecilla Después Lo creéis o no Vienen genial Vienen genial Eh Vamos allá Vamos a hablar con Este pavo Que nos da Nos dicen lo de los payasos Para conseguir Un reloj Al principio creo Creía yo que era Un pederasta Pero no Al final Resulto que era Majo y todo Pero bueno Vamos a ver Vamos a hablar con los payasos Aquí hay uno Que me acuerdo Donde está cada uno Buah Me acuerdo La primera vez Que jugué A Pokémon Platino Que no me acordaba Donde estaba No No sabía Donde estaba Ninguno de los payasos Y me acuerdo Que tuve que llamar A la casa de un amigo Alejandro Y le tuve que preguntar Y le tuve que preguntar Porque aquí no tenía Ni puta idea Y fue un Pokémon Diamante La primera vez que jugué Que me acuerdo Y en versión pirata O sea De esto El cartucho este Que te vendía los chinos Y podía Descargarte juegos Y ya está Aquí era darle Todo así De toda forma Podía llevar objetos A los Pokémon Son preguntas Tontas Que Bueno Como Al llegar a este juego Creo que solo habían sacado Tres Y con este cuatro Y por eso pues Te hacían esta pregunta Porque había gente Que seguramente Que no habría jugado A los anteriores Y vamos a ver Soy un payaso De la compañía Creo que este fue El primer Pokémon De Para Para Nintendo DS Creo que este fue El primero Si A lo mejor estoy metiendo La pata Y nada Ya tenemos todos los cupones Así que Puta madre Vámonos Este es lo que nunca he entendido Porque este te da el cupón 3 Y el otro te da el cupón 2 O sea Vamos a ver Falto Primero va el 2 Y después el 3 Vamos a ver A ver 1, 2 y 3 Bravo Ole, ole Ole, ole Y ole Tu huevo Tu huevo Ole, tu huevo Que tus huevos Son magníficos Tocó la pantalla Del Pokerreloj Y Curie Selao Curie Salao Curie Salao No Es que no No lo sé decir Bueno Vamos a tocar aquí un poquito Como veis Me dice lo Pokémon que tengo Aquí Los pasos Los pasos que voy dando Una calculadora Que nunca lo he entendido Digo A lo mejor Para meter Un cheto o algo No Ninguno de esos Pero bueno Ya tenemos el tiempo Así que Nada Vamos a ver Cuanto llevo 17 18 minutos O sea Creo ¿Creéis vosotros Que me da tiempo A capturar un Pokémon de arriba? Porque arriba hay una ruta Que creo que puedo capturar un Pokémon Y si no tengo que luchar contra uno Pero bueno Vamos a intentar capturar Creo que me salga Beauty No sé cómo se pronuncia Es evoluciona después A Roselia Y nos vendría muy bien Nos vendría muy bien Porque tendría a absorber Y nos vendría bien Así que Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos por aquí Que si nos da Y vamos a ver Vamos a coger primero esto Que siempre me acuerdo O sea Esto nunca se me va a olvidar ¿Dónde está cada poción Y todo eso? Me acuerdo Bueno Todos no Pero bueno Vamos a ver Primer Pokémon de ruta Es Vamos 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 Vámonos Sí, sí señor Nivel 3 Vámonos Vámonos Ahora voy a mirar los ataques Que aprende Tal Y Lo vamos a dejar Vamos a ver Placaje No lo mates Por favor No lo mates Perfecto Perfecto A absorber Qué bien Qué bien Qué bien tú Qué bien ha salido hoy Qué bien ha salido A la tercera Bala vencida Lo dice Lo dice La primera Se me ha quedado cortado La segunda Que he ido a grabar Se me ha vuelto A quedar cortado Y la tercera Ya Perfecto Vamos ahí 1 2 3 Vámonos 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 Ya lo tenemos Beauty atrapado ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Le llamamos Piccolo? Vamos a Otro nombre No sé Josefa Josefa Vamos a llamarla Josefa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Josefa Vamos a llamarla Josefa No sé por qué Josefa Me ha venido a la cabeza ahí Vamos a ponerle Josefa De tanto reiniciar el juego Y de todo antes Pues ya se me ha quedado Ya soy más rápido Escribiendo en emulador Aunque eso no es Jose ¿Dónde está la F? Josefa Josefa A Josefa Vámonos Josefa Vámonos No sé por qué la he llamado Josefa Vamos a curarnos Y se va a terminar el episodio Porque creo que llevamos ya 21 minutos así Si Si la memoria no me falla No Aquí no Aquí no Mentecato Aquí no Vale Veo que este emulador va bien No se ha parado ni una vez Así que Lo vamos a dejar por aquí Vamos a curar a Pokémon Y lo dejamos Para el siguiente episodio Sigue grabando esto No sé Sigue grabando Pues nada Ya tenemos el episodio 2 hecho Y en el tercero lo tenéis que ver Porque va a haber Mollón de cosas Creo que nos va a dar tiempo Hasta luchar contra Eh Nos va a dar tiempo A luchar contra Roco Y si nos da tiempo Os lo juro chavales Que va a ser un combate Que nos va a poner tensos O sea Os lo juro Pero bueno chavales Espero que os haya gustado El episodio 2 De Pokémon Platino Dual Lock Y nada Lo dejamos para la próxima Parte ya Los combates y todo Contra Pacheco Y tal Y bueno chavales Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Para no perderos Ningún episodio Del Dual Lock Y hasta la próxima Adiós